No me lo vas a creer, pero ya acaso te estaría olvidando, olvidando, olvidando. No me lo vas a creer, pero ya acaso te estaría olvidando, olvidando. Escondida en mis canciones, el recuerdo de tu amor de ayer, huyó de mí. Ya no sueño con volverte a ver, a estar solo ya me acostumbré. Ya no me afecta que no estés conmigo, ya no te extraño, siempre sigo vivo. Estoy a punto de olvidarte para siempre, de escapar de tus recuerdos, mis ojos por ti están dejando de llorar. Ya no te busco, ya no intento encontrarte. Estoy a punto de olvidarte, solo falta dejarte de amar. Estoy a punto de olvidarte, solo falta dejarte de amar. Para siempre, de escapar de tus recuerdos, mis ojos por ti están dejando de llorar. Ya no te busco, ya no te busco, ya no intento encontrarte. Estoy a punto de olvidarte, solo falta dejarte de amar. Ya no te busco, ya no te busco, ya no te busco, ya no intento encontrarte. Estoy a punto de olvidarte, solo falta dejarte de amar. Solo falta dejarte de amar.